¡Estamos de vuelta! Dirígete hacia el sur, luego continúa recto. Hasta ella lo sabe, ya estamos de vuelta, ya nos quiere que sigamos, hemos parado para comer. Estamos en Oznayo, concretamente, porque nosotros nos dirigimos ¿dónde, Dani? Hoy vamos a Marquina, la sede de Sportec, que vamos a grabar ahí unas imágenes para un spot publicitario de la marca, de Recambios. Y luego mañana vamos a estar con ellos también y con el equipo de Sportec y con Chus Hayo en el Rally de Zamudio. Y es lo primero que vamos a hacer, bueno, lo segundo, para Camarina, porque habíamos hecho antes de la... Bueno, lo primero después de... De la nueva normalidad. De la nueva normalidad, que como veis... Que ya se nos ve la pinta, ¿no? Que ya veis la pinta que tenemos. Tenemos pinta de nueva normalidad. Porque este es Dani, ¿eh? Está con la mascarilla, porque ya sabéis, ¿eh? El eslogan es... Sin mascarina, no hay camarina. Sin mascarina, no hay camarina. Y si hay dos mascarinas, hay dos camarinas. ¡Ahí está la prima! Fijaros, la prima. Tenemos la prima de la camarina, porque este año tenemos otra camarina más. Claro. Dos por uno. ¿Eh? Así que... Ahí la tenemos. Y nosotros, bueno, pues nos vamos ya, que tenemos que estar a las cuatro. A las cuatro. Sí, más o menos. Vamos en hora. Oye, lo que decía yo, que hemos parado aquí en Oznayo. Claro, es una parada obligatoria esta. Aquí en los pasiegos y fijaros lo que tengo aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Qué buena pinta! Pero fijaros también el día, ¿eh? Asquerosillo, asquerosillo. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, nos vamos. Estamos en contacto. Hasta luego. Ya sabéis. ¿Eh? Mascarina, camarina. Estamos... Estamos en Marquina. Sí. Y concretamente estamos en Sportec. ¿Eh? ¿Por qué hacemos aquí, Dani? Que ya lo contabas antes un poco en el coche, ¿no? Sí, porque este primer, digamos, nuestro reencuentro con las carreras, que ya ves que ya suena, ya suena competición aquí. Pues ha sido gracias a Sportec, que nos llamaron para hacer un reportaje aquí en el rally de Zamudio mañana, y ellos van a salir, eh, patrocinan al coche de Chus Hayo, y van a hacer una comparativa de pruebas de neumáticos entre los Janko, que montaba hasta ahora, y los Yokohama, que van a traer a partir de ahora, que los tenemos aquí. Los Yokohama. Y entonces, pues, vamos a hacer un seguimiento de todo el rally de Chus, que nos vaya contando, pues, el tipo de gomas que monta, cómo van, la diferencia entre una marca y otra. Y para eso estamos aquí en Sportec, ya hoy haciendo un poco la previa del rally con Chus Hayo y con todo el equipo de Sportec, y mañana ya iremos a la asistencia y a los tramos en Zamudio. Pues estas son las instalaciones de Sportec, ahí están, donde tienen, pues, todo tipo de productos de competición, ¿no? Sí, 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 un poquito de todo. Sobre todo accesorios de competición, pues ya veis aquí en Portugal, desde Konya, y por ahí cosas de Viste, no hay mucho de OMP, de Key & End, de Chey & End, de Chey & End, de todas marcas, así, pues, de primer nivel, ¿no? De ahí tenemos también gasolina de Elf, llantas, y luego dentro, pues, hay todos los tonos, de cascos, y... Vamos adentro, para que se vea un poco lo que hay dentro. Fíjate, aquí. Bueno, gente. Hola. Venga. 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 Aquí estamos en Sportec. Fíjate. Todo lo que hay, ¿no? ... si, si. Aquí, para equiparse valería completo, ¿eh? Si, pero hacer competición. Pues ya sabe, viene aquí sin nada y sale con todo el equipo, ya. Fíjate, además tenemos el casco de... el casco, perdón, el mono de... Y también tenemos aquí el mono de... De Yarimatti Lasbala. Este está, sí lo usaremos, está muy nuevo, muy nuevo, ¿eh? y con la caña que le daba casi siempre salían derrubados Bueno, pues aquí está las oficinas de Fortec ¿Qué tal? Estoy aquí en la habitación del hotel donde estamos aquí cerca de Marquina y en estos momentos el señor don Daniel Tambermudez me ha hecho entrega de un presente que termina en 5 una rima muy chunga sobre todo para uno que también hizo este año 55 rima chunga chunga y es como puede verse el productor oficial ¿Qué será? Estoy súper nervioso porque no sé qué puede ser este regalo que me acaba de hacer Dani a ver si con una mano consigo sacar esto a ver por un lado veo que hay una una acreditación de prensa increíble P2020 esto es fíjate que bonita la acreditación a ver cómo queda así ahí acreditación y esto ¿qué será? madre mía qué chulada qué colores qué guapo fíjate mira, 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 mira si es un chaleco si es un chaleco de prensa de la fía de la fía de alguien no sé de quién mira y con qué colores productor oficial productor oficial impresionante documento ahí está productor oficial qué guapo qué colores qué vivo estos colores solo tiene la productora oficial ¿no? pues precioso la verdad es que vamos a ver cómo me queda pues ahí está viviendo ya como queda de chulo además tiene este bolso también para poder meter aquí la acreditación queda guapo tantosillo y tal es el XXL yo creo no sé bueno es el tamaño grande pero bueno se ve que que está bien ¿no? vamos a poner la cámara ahí que se vea plano fijo efectivamente ahí está muy bien aquí estamos viendo una chica y estamos viendo un coche anfibio ¿no? coche anfibio ¿qué coche anfibio? ¿cómo coche anfibio? ¿qué es esto? coche americano que luego puedes ir por el agua con él directamente tú vas por la carretera con él llegas al puerto te metes en el agua y flotas fíjate qué pasada ¿no? creo que por aquí tiene forma de barco ¿no? mira estamos hablando de un coche de unos 200.000 euros único en único aquí ¿no? buenos días hoy es 11 de julio de 2020 hoy hace 10 años España ganó el mundial pero bueno ahora estamos con el tema del motor que volvemos volvemos a la guerra mira estamos en uniforme de combate de la nueva normalidad exacto además tenemos los chalequinos nuevos de este año que se tienen estas estas solapas en azul son muy prácticos porque son los de productor oficial ¿vale? él es el 4 yo soy el que tiene esta rima tan chunga y la vuelta la vuelta por atrás con el productor oficial y esta vez tiene esto para que la gente pueda meter aquí sus teleobjetivos hay un espacio ahí amplio está muy bien porque esto por si se llama sus superamplios y con solapa para que no se te caiga nada y echo de menos el que tenía aquí también tenía aquí otro pero bueno y este es mucho más profundo y este también vale y esos son los bueno distingue esto distingue la productora oficial del resto de chalecos ¿no? la prensa de los medios llevan el azul este más oscuro y además también os trae esto que nos permite poner ahí la acreditación y no llevarla colgando del cuello que acaba uno ahogándose con tanto cordel sujeta aquí la puedes sujetar aquí ya solo os hubiera faltado una pincilla para enganchar la pincilla pero bueno ya tampoco vamos a pedirme la bolsa aquí la fía y ahí está y este es el mío ah tiene también bolsa interior me parece ¿no? sí, sí, sí mire no lo había visto este no tenía aquí esta de aquí no este lado bueno y ahí estamos viendo la curva donde aquí estuvo grabando Dani antes el cruce que este cruce se convirtió un conflictivo porque estaba bastante roto por dentro empezaban a salir piedras y cortamos primeros y ya no había el cruce que rompió se paró la vega del M3 aunque luego pudo arrancar otra vez y ahora está pasando la irregularidad sí aquí uno de los últimos sí, sí, ahí está el número 97 creo que son 101 101 este rally de Zamudio que está muy cerquita del aeropuerto de Bilbao creo creo que es el primer rally que se hace en la península rally después del confinamiento me parece con un rally de asfalto seguro sí porque primero se hizo en Canarias pero aquí en la península de asfalto yo creo que es el primero y nosotros venimos aquí como ya comentamos a hacer un sí, un seguimiento de la participación de Chushayo para Sportage para una comparativa que hacen de neumáticos entre Yokohama y Hanko que bueno en el momento Chushayo aquí pasó el primer tramo está en el puesto 12 de la General y bueno está dominando a Iván Ares como es de esperar con el nuevo Hyundai además está en aquí la nueva evolución del R5 que ha hecho descalzo en los primeros tramos de modelo el que no ha venido al final es el... Tony Ariete Tony Ariete, ¿no? no, ahora mismo estaba Iván estaba segundo Joseba Iraola con el Porsche y estaba tercero Xavi Lujua con el otro Hyundai y también me he enterado que Gorka Anshustegui estrenaba aquí un AX ajá sí AX blanco que también estrenaba aquí aquí ah no pensé que tenías ahí un insecto vasco que te quería atacar no esto es de fábrica tuyo sí bueno pues esto es la situación sigo grabando con la camarina de siempre la de toda la vida que es con la que se me da bien y estoy pegándome con esta otra hay que leer las instrucciones primero es importante es diferente y bueno es una es una es una victor esta la que tengo la de siempre es una Xiaomi y esta victor pues bueno a ver tiene sus cosas buenas y sus cosas malas esto tiene pantalla aquí que yo ya estoy acostumbrado a grabar sin pantalla porque la esta la Xiaomi no la tiene pero luego esta tiene cosas como por ejemplo el tema este para meter y sacar la batería que hay que ser casi ingeniero aeronáutico que es bastante complicado y bueno esta parte la tiene descubierta que las otras la tienen esta la Xiaomi si la tiene tapada en fin el caso es que la Xiaomi tengo aquí un problemilla con precisamente con la tapa de la batería que no me encaja y tengo que sujetarla con celo o con algo cada vez que cambio la batería por eso pues hemos tirado la caja por la ventana y hemos aquí hay que invertir cada temporada hay que invertir en material en esta pero bueno tampoco sé yo a ver no a ver qué pasa con esta de momento aquí enseñándola solo pero en fin tenía buenas críticas esta en Amazon pero ya digo que bueno hay que ir haciendo test hay que ir haciendo test vamos de pretemporada digamos que la camarina son los Hankun que lleva Hayo y estas son la Yokohama hay que probar la Yokohama y bueno pues a ver el color más cantoso es el de la camarina de todas formas la camarina siempre va a ser la camarina y esta será pues la prima de la camarina una cuñada o una familia cercana bueno pues falta el último coche por pasar y ya acabamos y el tiempo el tiempo mira 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 como está por ahí estamos un poco acongojados porque antes salió el sol pero ahora no sé y aquí se habían quedado los coches este 250 tuvo un problema es probablemente un fallero tema de transmisión este es el último un Audi pues ahora tenemos el último así que nos vamos Dani me dices que tenemos por aquí gente de Asturias de Asturias había unos cuantos por aquí estos no son de Asturias pero bueno son de por aquí somos aficionados que nos siguen seguidores habituales también y además con mascarilla como tiene que ser mira que mascarilla más chula lleva este este de cocodrilo mira no será el cocodrilo ese de Valladolid que apareció al final que tal como te hagas mira a ver se mueve el hablar no eh todavía no eh igual luego más tarde si eh como lo veis bien muy bien nos aguantará el tiempo si sigue así muy bien esperemos que si 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 ¿dónde sois vosotros? ah Diru si ¿a cuánto tenéis Irun de aquí? una hora una hora y cuarto ah bueno o sea que lo tenéis más cerca que nosotros si si un poquito más si 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 y nada y que tal nos seguís habitualmente o que? muy bien si si yo esperaba más gente eh si con las ganas que tiene la gente este año que no hay nada esperaba más gente pero bueno bien bien y quieres ser el más aficionado de los tres a ver yo pero bueno tú y tú arrastras al resto poco a poco les voy contagiando ¿cómo te llamas tú? yo Arich Arich y tú Irache Irache muy bien pues nada Ander Ander si ya me lo dijo el que es Ander que es por Vilariño o algo o no 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 tiene que ver no 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 Vilariño mira es vecina de si de Sondarrivia de Sondarrivia si yo soy Dibur ajá es vecina de vida muy bien pues nada ya le conozco a Andrés si eh muy malo bueno muy bien pues nada oye que siga así el día oye y que vaya bien todo y que volvamos otra vez a la normalidad a la normalidad a la antigua poder ser bueno venga pasalo bien hasta luego se puede ver el ambiente que hay aquí eh en el País Vasco si había ganas había ganas de carreras había ganas y yo creo que hay más gente aparte del País Vasco que gente de diferentes sitios como antes de Cantabria de Asturias si si de Irún estaba con el que hablamos antes mira este podía aparcar donde dejé yo el hueco si y aquí también tiene margen ahí estamos y nosotros ya nosotros ahora vamos ya para la asistencia de mediodía después de hacer la segunda pasada aquí del primer tramo todavía les queda ahí otra segunda pasada del segundo mientras tanto vamos hacia la asistencia nosotros y luego ya si nos da tiempo pues hablaremos con algún otro protagonista ya para el reportaje de la cabalina acabo de ver a Salva Viltsunces ahí está la salva siguiendo a Daniel supongo claro así que nada pues vamos vamos para Zamudio vamos allá son las 13 y 27 minutos de la tarde estamos aquí en este polígono Zamudio ¿no? sí y por ahí arriba vienen los aviones digo porque ya han pasado dos porque el aeropuerto está aquí un poco pasan cerca a ver si viene alguno ahora y lo grabamos y allí está a lo lejos está el control de salida porque el de entrada está aquí para atrás y aquí es donde se van a donde se van a regrupar la verdad tenemos que decir que si esta prueba al final entra en el 2021 dentro del campeonato de España de raíz para vehículos históricos que tiene buena pinta que está todo muy cerquita porque del tramo que estábamos antes aquí llegamos en minutos poco más y el de Polatada está más cerca todavía la verdad que el tema de comisarios en los tramos vimos bastante buen despliegue los tramos son bonitos los tramos de rally de estos duros estrechos rotos nos gustan a nosotros y además para los clásicos estilo clásico y ahora vamos a ver la asistencia que parece que es un sitio también bastante amplio también habría que sepa que también había despliegue de la Guardia Civil en el sentido del radar en un pueblo a 50 es un clásico de todos los rales eso ahí estaba así que ya sabéis que habitualmente tenéis que ir tranquilinos pero en estos casos más porque porque cuando hay pruebas pues siempre suele haber más más controles de este tipo así que si no queréis ir para casa con el bolso un poco rasgado con una foto cara con una foto de esas tal pues ya sabéis lo que tenéis que hacer aquí estamos viendo el número 93 no debería estar aquí no debería estar aquí porque están todos corriendo pero está aquí aquí están porque algo ha pasado aquí ¿qué ha pasado? a ver ¿qué os ha pasado? nada que falló empezó a fallar al final del primer tramo y nada no fuimos capaces de echarlo a andar y una pena ¿no? ¿y veis bien? íbamos muy bien íbamos ahí segundos creo 0.9 de Asir Santa María que corre aquí en casa es de este pueblo y metiéndole a Gorroño 2.4 que también es de por aquí cerca íbamos 0.7 mejor también que el Toyota Celica pero bueno nada a falta de un kilómetro se paró bajamos en punto muerto hasta el último cruce de derecha estuvimos dos minutos parados y nada y luego lo arrancamos tiramos pero sigue fallando salimos a probar el segundo tramo a ver pero ¿qué va? va a peor y todos decidimos de parar ¿esta que la primera que hacíais después de confinamiento y todo esto? sí la primera después de Panes que en Panes nos pasó lo mismo falló por lo mismo también problemas eléctricos íbamos segundos también a 0.7 en el primer tramo en el enlace falló y aquí estamos reparamos y otra vez lo mismo hay que quitar cables hay que revisar ahora de cara a Avilés bueno pues no sí Avilés que es la primera que tenemos de históricos 19 de septiembre y el rally de casa vamos a probar a ver a preparar para Avilés a ver si hay suerte y veis que estamos todos con con la mascarina porque si no hay mascarina no hay camarina ¿no? no es eso ahí estamos ni hay rally tampoco hay rally hay que concienciarse a ver si tenemos suerte todos colbozal todos colbozal así no mordemos mira estoy ahí personalizada y todo con Asturias bueno esta está ahí la gorra con el nombre y tal hay que poner la mascarina también con 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 nombre nada bueno pues esto es un nuevo sponsor que hay que buscar sponsors para las mascarinas porque esto va a ir a largo claro esto va a ir a largo por desgracia la temporada completa más la siguiente me parece a mí a ver bueno y a ver si esta conseguimos que se haga que esa es otra pero bueno esperemos que esperemos esperemos que no haya ningún rebrote y sentido común sobre todo de toda la gente a ver porque todavía falta mucho y el otoño peligroso el otoño peligroso que no faltéis que siga la camarina ahí si bueno que ahora tiene una prima esta ahora tiene prima la prima la prima hermana que vino del Congo mira a ver esto es por la campaña esta de Stop Racismo tenemos una negra ahí está la tenemos esta también pero bueno la camarina siempre innovando sufriendo aquí porque tiene ya aquí problemas técnicos pero bueno de momento ahí aguanta ahí estamos muy bien bueno bueno pues nada oye que vayamos por la cosa de Navilés más suerte sí el de casa a tope a tope quedamos varias carreras así que y este el año que viene igual si entra en el nacional más que nada por eso vinimos para conocer el rally aprenderlo y una cosa es correrlo y otra cosa es venir a verlo le cambia mucho y tiene tramos guapos un rally guapo está bien organizado está muy bien ¿qué más asturianos tenemos aquí aparte de Daniel Daniel Alonso y Jandrín Jandrín de Coppi está ahí Jandrín bueno pues nada esto va para Jorge asturianos por el mundo ¿no? nos vemos a todos bueno venga salud camarinos ahí estamos viendo un avión aquí se ven muchos parece ser bueno hasta la pillé sí y aquí los que viven aquí están acostumbrados al ruido porque tienen que sonar fuerte la verdad que tenía muchas oportunidades tengo muchas oportunidades para pillar aviones sí yo creo que sí tenemos cuantos vamos a ver hoy a ver seguimos aquí esperando ¿no? sí están llegando ya a punto de llegar el relojamiento del final de la de la etapa de la mañana cuatro tramos y aquí están los mecánicos esperando pues ya de RMC que están aquí con Xavier Lujua con Iñaki Barredo también la gente de Paz Racing ahí está el barrio y aquí tenemos a todos los asturianos caído en el radio a Jandrín López que por lo que parece pues se ha recabado antes de tiempo está aquí mal asunto exactamente vamos a ver que nos cuenta Alejandro ¿qué pasó? nada cuento solo aquí la chiquitina esta una pequeña salida de carretera al poco de empezar sí pero bueno que todo sea eso sí ¿y mucho? ¿el coche o qué? nada tiene puente trasero la rueda delantera echada para atrás y la cuna pero bueno un estreno de temporada un poco malo ¿no? no, sí estreno no ya es la sexta carrera que hago el año pero bueno digo para después de él después de él pero bueno ¿y qué planes hay para este año? bueno planes la 208 ibérica con cachón haré también aparte dos pruebas del RC con Sergio Cuesta que será Roma y Letonia y luego pues bueno lo que vaya saliendo y demás o lo que no nos quiten de carreras con el confinamiento eso del europeo en particular un asino que te hará sobre todo más ilusión ¿no? sí, a ver son rallies nuevos y sobre todo dentro del campeonato junior y nada hacer kilómetros coger experiencia y poco a poco que al final es de lo que se trata un año un poco peculiar pero bueno hay que intentar hacer las cosas bien como siempre y sumar kilómetros sumar kilómetros y experiencia ya llevas unos cuantos años ¿eh? desde aquella etapa sobre ruedas que tenías pues muy pocos aquellas ¿eh? eso que fue en dos mil dos mil ocho nueve diez por ahí bueno acabamos en dos dos mil nueve dos mil trece acabamos pues sí calcula llevaría tres años y de aquellas estaría corriendo yo la Copa Suzuki y tal pues de aquellas llevaría treinta rallies y ahora lleva más de doscientos y doscientos diez dos trece va a ser exactos con esto o sea que te faltan unos cuantos para que hacemos que yo no me queda no estoy ni en la mitad de salva porque yo creo que es salva se parece a ver lleva eso ahí delante la cara y yo creo que sí que es ¿no? quieto la pinta de ser salva sí bueno y aquí los chicos de RMC ¿qué? encantados otra vez de volver a currar ¿no? una tapa ahí complicada ¿sí? bueno ahí está ¿y tú qué vas a hacer? ¿yo? mucha tranquilidad coche cero alguna carrerina y punto nada más nada serio pues que ya ¿dónde voy yo ya? bueno hombre te queda cuerda tú que aparatas está joven ¿eh? mejor en la asistencia que lo pasamos bastante te veo joven ¿eh? te veo no ves como vienen diciendo no el puente trasero no primero chocaste y luego eso no la película es al revés es como cuando dices rompió una maneta no te metiste no es que luego rompió la maneta te saliste y luego rompió la ropa bueno eso pasa también con los accidentes de que dice cayó y rompió la cadera no fue que rompió la cadera y luego cayó por eso ¿sabes qué fue primero? el huevo o la gallina eso nunca se sabe en estos casos el gallo que montó la gallina el gallo que montó la gallina vale vale pues nada aquí seguimos esperando no sé yo esto ¿qué tal caería? ya se oía sonar ahí al fondo mira quién tenemos allí mira allí ¿eh? al hombre que no tiene tiempo el que no tiene tiempo en la montaña ahí lo tenemos están llegando ya aquí los primeros aquí a este control Dani y aquí tenemos a a Iván Ares que además estrena aquí la evolución nueva del Hyundai R5 ¿qué tal Iván? las dos sensaciones con el nuevo coche pues bien la verdad que muy bien volviendo a coger la sensación de estar en un rally y bien la verdad que muy contento ¿no? con la nueva evolución de Hyundai ahora estamos afinando pequeñas cosas pero la sensación es muy buena yo me siento bien también conduciendo que era un poco el miedo que tenía de tanto tiempo parado pero bueno en líneas generales todo bien y ahora nada seguir probando cositas de cara a la tarde y poner todo a punto para ahora ¿qué cambios o mejoras tiene con respecto a lo anterior? bueno este coche la mejora que tiene es el motor un poquito más de bajos y después la marca de suspensión ¿no? es otra marca o sea que los reglajes son completamente distintos entonces estamos intentando afinar todo como lo teníamos el año pasado que nos daba muy buena muy buena confianza y por ahora la verdad que vamos acerrando este año campeonato de España que va a ser más corto, atípico claro no se puede fallar nada este año ¿no? va a ser más más al sprint si cabe ¿no? sí y bueno quizás el tema de los descartes este año no harían falta porque 7 carreras descontar 2 me parece excesivo pero bueno son las reglas y tenemos que adaptarnos ¿no? en cuanto a los rallies pues sí como dices menos kilómetros y tramos más cortos con lo cual las diferencias van a ser más pequeñas y creo que va a ser muy entretenido de cara al aficionado ¿no? va a haber guerra hasta el final la lista de inscritos pinta muy bien así que a ver a ver qué espectáculos nos queda en Orense oye Iván cuéntanos un poco aquí que vemos aquí el volante ¿qué es todo eso? bueno aquí nada prácticamente son los mandos que llevaría un coche ¿no? con limpia para brisas luces limpia para brisas también aquí sería para echar agua bocina esto sería para cualquier alarma que salte en el coche intermitentes aquí sería el control de salida aquí pondríamos el ALS que sería el mapa de carreras donde tenemos cuatro posiciones esto en caso de que la pop-off pues vaya saltando puedes ir bajando presión de turbo para el que no salte ¿lo guardas ahí o qué? no la verdad que aquí nunca tocas nada tanto en el volante como aquí aquí bueno lo típico ¿no? el botón de apagar resetear el nivel de gasolina esto sería para cambiar las pantallas para el copiloto resetear fusibles luz lenta térmica en caso de que falle el cut-off del cambio pues lo puedes anular aquí el trip al copiloto para resetear lo lleva tanto aquí como en como en los pies nada luces de niebla control intermitentes luces parrilla y después aquí son pues el el electroventilador del aceite del diferencial trasero del agua bomba de agua esto es el aire para la calefacción y las bombas de gasolina lleva varias bombas de gasolina entonces aquí podrías anular unas y poner otras y poco más es pintor botón de encender ¿y esto de atrás es el peltor? sí esto es el acento de todos los cascos y aquí vemos esta es la palanca el cambio secuencial y esto es el freno de mano y aquí sería la palanca de marchas y este gatillo para colocar la marcha atrás para cuando vas bajando de primera que nunca te baje de primera y te entre en la marcha atrás tendrías que pulsar esto por seguridad a la gente le llama mucho sobre todo la atención bueno lógicamente todo lo que hay dentro de un coche pero a una persona normal de la calle pues eso que tengas el freno de mano de ese tipo de esa manera sí bueno siempre es muy accesible es echar la mano y tirar en un momento rápido hay que tirar hacia atrás la palanca esta hacia ahí hacia ahí y ya está y te permite seguir con las marchas aquí llevaría el regulador de frenada aquí bueno esto yo prácticamente no lo muevo lo pongo a principio de año y se queda y nada poco más el embrague veis que es un pedal muy pequeño porque simplemente se usa para arrancar y el enlace y luego iría siempre con los pies aquí colocados al acelerador y freno no haría falta pisar en braga ni para reducir ni nada siempre pisas con el izquierdo, el freno siempre con el izquierdo y ya está y poco más eso el karting ayuda mucho si ya estás acostumbrado al karting con eso si si nada genial oye pues muchas gracias por las explicaciones y que tengas una temporada muy buena vale bien venga gracias gracias Iván gracias gracias ¿sabes a quién me he encontrado por aquí? ¿a quién? a quién cuéntame a un tío que se parece pero mogollón eh al iraola este que corría en montaña aquel que corría en montaña sí aquel que se nos marchó después de cada campeón a lo único Rosberg sí ese este se parece míralo es que es igualito eh es lo que hay hay que saberse retirar a tiempo que creo que ha engañado aquí a su mujer para que fuera pues engañarme, engañarme yo también me he dejado engañar ah vale 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 bueno ¿qué? ¿qué tal estáis? bien muy bien estamos contentos hemos cogido un ritmo bonito y sí y disfrutando porque ya si vas ya más ya lo pasas más te vais aquí con el Porsche sí la verdad que es un todo clásico ya porque después de ver estas máquinas dices que rompemos la hucha y pedimos dinero a todos los vecinos a ver si nos da pa uno de estos pero va a ser que no vamos a hombre como bonito no es bonito este sí no este vacílame mete más mete más suena más suena más lo que pasa es que la verdad que vamos descontroladillos eh eh sí por lo bien que se iba a la barqueta sí eh eso que quiere decir que vas a volver a la barqueta algún día o qué compramos en septiembre compramos una sí y ahora nos la dan la semana que viene creo que vaya por ella ¿se va a ser la nueva esta 4x4? no no nosotros seguimos con tracción trasera ajá sí al final son cuesta mucho luego desarrollar todo eso y más vale lo malo conocido y lo bueno por conocer pero un par de vueltas al circuito de poe y un motor v8 un mugen igual no corre tanto como la turbo no tiene esa patada pero más bajos y tiene una sensación bonita no sé pesa pesa demasiado igual ¿es que te vemos enchantada con ella o qué? sí esa es la idea ah pues muy bien ir para allá bueno tú no puedes ir de acompañante yo le acompañaré apriándole y no contarle las curvas porque no es mi plaza no es mi plaza mi plaza son pero no somos V1 claro eso es y si vas a combinar entonces montaña con los rallies aquí de sí a ver si lo que pasa es que como estaba a la venta no se vendía pues joder pues por qué no corremos un rally vamos de uno en uno sí este nos ha gustado y si va entero para casa ya lo pensaremos el siguiente o no la idea es la montaña vamos aquí a pasarlo bien pero ya eso de que solo hagas montaña igual no tal porque si ya le cogió algo no sí no te importa yo creo que le hago un favor eh sí a ver hombre a mí me gusta correr eh con el porche pero si es cierto que lo subes la montaña no no hay duda a ponerlo para aquí porque a ver esto es que está aquí cascando en el sol y vamos a salir mal pero bueno aquí te has adaptado bien y te lo pasas bien sí no la verdad la verdad que le he cogido le he cogido el truquillo sí me siento muy cómoda dentro del coche no lo hace muy bien sí lo hago bueno lo hace muy bien sí sí me gusta me gusta cuando te gusta algo y con ese empeño y te hecha broncas o algo no no nos llevamos súper bien nos llevamos bien sí sí nos perdemos casi siempre los enlaces nos reímos muchísimo nos reímos muchísimo hay que tomárselo así esto es una afición aquí venimos ha pasado bien ya sufrimos mucho la montaña eh sí ahí a la décima el cabrón del Javi y el otro y el de la moto nos tienen locos todo lo que todo lo que sufrimos allí por decirlo así aquí es el contrario eso es si echabas de menos la camarina o algo si jajajaja la verdad que es muy cuca eh como el primer día no que ahora tiene una prima que si he comprado una prima porque claro esta la puso dos kilómetros de los años ya es que esta tiene ya algún problema y aquí por atrás que se me suelta esto y tiene aquí la buenísimas la prima y tal de momento sigo con la tal con esta pero bueno y como habéis llevado todo este tema del confinamiento y todo esto pues bueno mucho rodillo en casa en el garaje sí sí en casa en casa metidos con ganas fue un tema de oye pues por qué no corremos algún rally estaba el coche allí subido en el elevador venga a mirarle y al final oye por qué no corremos en jeneca llevamos tres meses aquí encerrados me apetece correr pero ya ganas ya de salir eh sí airearse un poco un poco adrenalina bueno pues oye pues pues nada nos vemos ahí nos vemos comiendo pulpo ahí en chatar claro que sí esperemos que no se tuerza porque ahí estaba la cosa así así no sabemos cómo sí eh a ver si la cosa tal pero bueno ya veis que todos con mascarina porque si no hay mascarina no hay camarina no sabes el nuevo slogan bueno venga gracias hasta luego hasta luego dani estaba viendo yo este coche y este coche macho necesita un diseño pero ya eh está como muy le falta tal no en ello estamos con Xavi Lujua si además se ve claramente ahí en esa mascarilla ya está ya está dani contratado para el diseño como los coches de toda la vida este se nos ha echado encima y lo hemos rotulado ayer a la tarde última hora justo para salir de paso esto voy a matarlos a todos porque esto lo digo yo siempre osea da igual que la primera carrera de la temporada sea en febrero en marzo en julio al final siempre llegáis todos al último día a la última hora eh es tremendo a la última hora pusimos las pegatinas ayer 15 minutos antes de verificar osea que bueno pero aparte de las pegatinas el coche bien no? si si encantados haciéndonos a él intentando ir cada vez con un poquito más de ritmo estamos muy oxidados todos estos últimos años no hemos corrido nada y nada cogiéndole el rollo al coche y que plan hay para este año? correr cuatro rallies por aquí lo que nos deja el covid vamos cuatro o cinco rallies por la zona y si se puede hacer el llanes y pues el rally del nacional más cercano y listo osea que el nacional no vas a seguirlo no? no no hace falta mucho tiempo y mucha tela ya mas tela que tiempo si mas tiempo del otro tiempo si el tiempo este del que dice el que dice Aldai el que dice Aldai el que dice Aldai no? pero nada esta chulo y este rally que tal? como te esta saliendo? la verdad que el rally es muy bonito en cuanto los tramos y ahora vamos fuertes me parece ahí tenemos pelea con Iragobla y ya están un poco mas bueno bastante mas lejos Iván Muñoz muy bien este chico porque pocos años el que lleva dos o tres años y pocas carreras no? si esta yendo muy rapido la verdad yo creo que nunca ha ido tan bien pero bueno a ver si lo pillamos por ahí ahora y la inscricion aqui vamos esto ya casi nacional eh? si de numero de coches espectacular como nunca si si no nos podemos quejar nada nada pues nada la proxima vez que veamos el coche ya con la decoracion nueva no? ya tienes una idea de lo que quieres? si le dejo a Aldai que se entretenga mas o menos la idea esta ya que seguro que te saca ahí buen si a mas tenemos ya la experiencia de otros que le hicimos ya el Porsche quedo muy bonito y alguno que se hizo ya anteriormente entonces bueno en esa linea estos colores los habituales de con este gris de fondo pero vamos a jugar con el verde y el blanco clásicos tuyos pasas este tipo de coches de los que has conducido y tal de los que mejor se llevan o? yo no se de momento es el que mas dificil se me esta haciendo por tiene un paso por curva muy muy alto la frenada es muy tarde y hay que creerselo hay que sabes? cada vez vamos frenando un poco mas tarde acelerando un poquito antes tal y todavía quedas vale poco a poco no? claro no tiene nada que ver con el michubishi con el Porsche si aunque yo tenias que frenar mas para las curvas y era era otra historia claro hay que hacerse pues nada en cambio de motor notaras menos tal vez menos patada no? de motor pues de arriba hasta me aburre eh de lado de los ultimos pepinos pero bueno bueno anda pues nada a ir haciendotear poco a poco y a seguir disfrutando vale? muchas gracias a mi hace un monton de años en el mundo de las carreras pues hay nombres que te suenan no? un monton de años despues y uno porque ademas es nombre que no es habitual el nombre y apellido es el de Roland Holke parece ser que es este señor que esta aqui si un monton de años despues no me voy a quitar que no me dejo no no ahi estamos con la mascarina todos ahi seguimos dando guerra si porque cuando empezaste tu a correr? pues yo corrí la primera carrera en el 76 hice un monton de copas que gané varias copas aqui en el nacional hasta el 90 91 lo deje y ahora en el 2010 empece otra vez para un par de años a pasar el rato y ahí otra vez diez se picaba ahi el gusanillo si ahi andamos cambiando de coche a mi lo que gusta es cambiar de coche ya el año pasado tenia un fiesta que ya iba bien pero bueno pues me gusto este de linea lo cambié y ahora pues no va tan bien como el otro y estamos pues eso intentando ponerlo como es de video la verdad que esta chulo este que coche es? este es un DS3 ah el DS3 es n5 igual que todos los que hace Roberto yo el año pasado corría con un fiesta y este me gustaba de linea porque es como el vrc de entonces de Citroën y como a mi no me paga ninguno Citroën me va a llevar un modelo mas viejo de otro me da igual pues lo compre porque me gustaba de linea pasa que ahora hay que ponerlo un poco como es de video y todavía esta dando guerra pero este los trenes aqui o? no 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 lo estrené en León que le di un golpe en el primer rally porque iba sin autoblocante atrás y tal y caímos a un agujero arrancamos dos árboles fue un poco de historia luego me cayó la copiloto encima esquivando un coche que se salió y me rompió la rodilla joder o sea que fue un fin de semana y tal pero a los 15 días corrimos otra vez en León tuvimos otro problema y luego corrimos Gaviria que quedamos segundos es la cuarta carrera que hacemos este año o sea que dentro de lo malo y de todos los muchísimos coches que has llevado de cual tienes mejor recuerdo? tengo buen recuerdo yo creo que de casi todos menos algunos Clios que tuve así por medio que iba comprando por lo que te digo para ir cambiando hace 4 o 5 años y tal hombre de los de entonces pues bueno si había que ir en Panda había que ir en Panda si había que ir en Fiesta en Fiesta en Peugeot en Peugeot en lo que tocaba por ejemplo del Peugeot oficial no tengo ningún buen recuerdo casi nadie creo que lo tiene de los que lo hemos usado pero bueno eso ya es una cosa muy puntual y los demás de esta época de ahora pues empecé con un León Grupo N que fue de Seat que era la primera vez que me montaba con casco 20 años después y bueno no iba mal pero tampoco tenía referencias luego compré el Evo 9 que iba bien luego he corrido con el 10 alquilado también es divertido corren bastante más que estos y ahora estos coches lo bueno que tienen que son al precio que tienen dan bastante sensación de carreras luego claro vas con una brilla de 34 y tal que vienen aquí los Evo y los N1 y demás van con 36 si tienes 80 caballos más tampoco con muy buenas suspensiones que lleves depende de que tramos no tienes pero bueno estos coches son no más parecido a un coche de Rally porque he probado también el Porsche en montaña que el alquiler Roberto Paja Izquivel y si que corre pero no da una sensación así que digas esto no puedo con ello entonces cada uno tiene su casa pero yo creo que esto está bastante logrado entonces ya es un coche de carrera si bueno solo sentarte y tal la posición como están hechos que las hay sentado atrás lo más difícil es acostumbrarte que llevas la aleta ahí muy lejos pero bueno parece que no pero bueno hombre ya llevo ya dos años con la aleta lejos o sea que poco a poco la vas cogiendo pero en fin el automovilismo el de antes o el de ahora yo creo que el de antes sin duda no es comparable es que ahora le cuentas a alguien que estábamos una noche entera haciendo tramos sin móviles la asistencia que dabas en una gasolinera a mí en Galicia se me perdió una asistencia y no la encontré hasta el día siguiente estuve toda la noche pidiendo gasolina con las mismas ruedas y era de ahí la asistencia es que ahora hay veces que pensamos como decíamos antes sin móvil y tal pues bueno pues más aventura claro si lo organizamos de otra manera que ahora hay más kilómetros igual no hay bastante prisa tramos tramos muy largos y los coches tampoco estaban preparados para aguantar lo que aguantan ahora pero son rally muy cortitos de muy pocos kilómetros y hay gente que va a abrazar el coche a mí en cambio yo tengo un problema que me gusta el coche y me cuesta maltratarlo lo cuido demasiado a veces yo creo que ese es el problema ya cuando ya quieres sacar las últimas décimas ya esa base de subirte por todo y eso a mí me cuesta todavía tengo la mentalidad de antes para eso y el objetivo es quedarte corriendo solo por aquí por el País Vasco o salir fuera también no, he estado haciendo el año pasado y ha hecho algo del Nacional también este año es que había una copa con los N5 estos de RMC que empezaba en Barbastro luego había dos rallies aquí, dos en Asturias dos en León pero con toda esta situación pues no sé cómo acabará y en teoría es Goylurra que el que tenemos aquí en 15 días era puntuable pero no sé, no sé me suele gustar hacer por lo menos Llanes y Alicante cada año, llevo varios años haciendo Llanes y Nucía que son Llanes porque me gusta mucho Llanes y Alicante pues porque en esas fechas hace bueno y te apetece correr y bueno eso es algo del Nacional pero vamos, no un campeonato concreto pues nada, y a seguir muchos años así ¿no? no sé si muchos ya porque al final hay veces que dicen yo creo que esto ya lo he visto, esto también lo he visto y no siempre tienes las ganas para hacerlo pero bueno, igual un par más todavía por lo menos un par de años muchas gracias Goylurra Dani, tenemos gente de la montaña que ahora le está otro antiguo montañero que no sé si nos volverá a la montaña, esperemos que sí, pero que también lleva uno al lado calentándolo la cabeza que eso antes no estabas acostumbrado, Juan ¿no? muy buenas, pues sí ahora cambiamos ya el año pasado un poco a los rallies para probar otra modalidad que yo ya había probado como sabéis también en el asiento a la derecha mucho pero bueno, me apetecía me apetecía probar ahí pilotando y nada, contento, hemos venido a Zamudio un rally bastante bien organizado y demás y bueno, pasando ahí poquito a poco ahora hemos tenido un pequeño sustillo y en un cruce hemos hecho un trompo y demás pero bueno, poco a poco, rodando de cara a preparar un poco el campeonato o lo que haya de campeonato en Cantabria, si es que hay algo bueno, esperemos, ¿no? esperemos, esperemos que por el bien de todo y de todos ¿y la montaña ya la has olvidado? de momento lo tengo un poco aparcado sí que este año, ahí hace unos meses tuve ahí un proyecto para haber hecho montaña pero bueno, luego con esto de el confinamiento y demás se paró un poco la cosa bueno, la paré yo, porque tal pero bueno, si este año va bien la cosa y va esto levantando y tal igual el año que viene vuelvo a hacer algo de montaña lo he hecho en falta además me gusta mucho la montaña la montaña me gusta ¿y la Copi qué tal? muy bien, muy bien, muy bien además nos hemos comprenetrado muy bien y nada, perfecto ¿la presentas? pues sí, mira Nerea venga Nerea directo con la Camarina Nerea con la Copi estos montañeros no están acostumbrados a que le vaya nadie ahí diciéndole venga tal, ¿eh? ¿cómo lo lleva? sí que es cierto que mi mayor dificultad que estoy encontrando ahora en los rallies que le ha dicho a ella, es las notas en el sentido que es culpa mía, eh apunto muy bajas las notas las apunto bajísimas entrenando, apunto bajo y luego corriendo llego, quito una y me doy cuenta de que de que debería de pasar una más y eso me está lastrando mucho en los rallies pero bueno lo solucionaré como pueda ¿pero te haces caso o no te haces caso? vale, vale, vale poco a poco estamos copiando ahí nos estamos penetrando bien, yo creo así que a gusto ¿ya es tu primera experiencia de copio? no, no, ya llevo corriendo desde los 16 así que eso o sea que bien, experiencia de sobra ya, ¿no? muy bien, muy bien pues nada, seguir disfrutando creo que tenéis ya que irá muchas gracias dale, gracias venga, hasta luego oye, el rally este de Zamudlio al final, ¿que va a ser un duelo de Ibanez o que? sí, eso parece, eh sí Ibanez que era ya el desesperado y aquí pues entre las jóvenes promesas locales del País Vasco tenemos a Iván Muñoz de Guernica que va muy rápido ahí está, Iván, ¿qué tal? oye, muy bien, ¿no? sí, bueno, la verdad es que estoy contento, eh no me esperaba lo de hoy pero bueno, estoy cogiendo un poco de ritmo al coche aprendiendo mucho todavía no soy capaz de dominarlo al 100% y bueno, los tiempos están ahí estoy corriendo con mucha cabeza todavía no he tomado ningún riesgo y hay margen y es lo mejor, ¿no? por eso estoy muy contento bueno, háblanos un poco de ti ¿quién es Iván Muñoz? Iván Muñoz Iván Muñoz ¿quién es Iván Muñoz? ¿qué te voy a decir? pues un chaval joven de Guernica apasionado por este mundo que me encantan las carreras ¿cuántos años tienes tú? yo tengo 27 27, ¿y cuánto llevas corriendo? pues yo corrí, empecé con los 16 años de copiloto he corrido hasta los 22 años creo, de copiloto y a los 22 años pues día y día de salto me compré un C2 2 Max corrí varias carreras gané el rally de casa también y bueno, pues ese y poco a poco hemos ido año tras año he ido cambiando coche porque me gusta probar diferentes cosas y llegó este coche en el 2018 a casa el año pasado fue un año desastroso no damos pie con bola con el coche y bueno, pues al final el confinamiento me ha venido muy bien para ser egoísta porque el coche estaba hasta buena realidad y bueno, a la hora del confinamiento he hecho una remodelación yo al coche entera ha llegado la semana pasada aquí a casa el coche y bueno, sinceramente no esperaba estar en el rally porque falleció mi abuela a jueves y bueno pero aquí estoy disfrutando y pues esto en el coche cualquiera que lo vea así que no entienda y dice es un Wally Car no es un Wally Car es un E1 ¿no? cuéntanos como es por lo que fuera es un taxi de un Wally Car del 2014 pero toda la mecánica es de un Evo 9 luego lleva una suspensión buena unas on-link estoy tratando de ponerlas a punto con Vitorino que vamos mejorando mucho tanto con la ayuda de la realidad y un poco más una caja secuencial se parece más a un E5 pero creo que estamos un paso por delante y hoy estoy demostrando que el coche está por encima de ellos ¿y qué planes tienes esta temporada? ¿qué vas a hacer? voy a correr el Campeonato Vasco y tengo muy buena relación con Marcos y hay un coche también en casa especial que es un compacto C2000 y bueno esperanzas pues sinceramente corro por disfrutar he venido hoy a correr aquí ya pues si se hable todo bien mas habrá que ir a Goylurra que también y ahora el Campeonato Vasco de Rally con mi coche y luego ya veremos a ver qué más corro y más adelante más adelante a dar el salto también al nacional ¿o ves? no, no estoy muy claro me ofreció a reviviar me ofreció la última vez que estuve allí y salir a alguna prueba con ellos y dije que no primero es la empresa es el trabajo es la familia es un hobby no me voy a perder todas las vacaciones ni todo mi nómina para correr o sea que lo tienes claro ¿eh? sí, lo tengo claro hay poca gente que lo tenga tan claro ¿eh? sí, sí, sí aquí nadie no me ayuda yo me costeo todo y yo me muevo todos los días 24 horas por esto pero hasta este punto muy bien oye pues enhorabuena y supongo que el segundo puesto ¿a cuánto tienes el tercero? ¿está? ¿está atiendo? ¿está atiendo? está el tercero no sé si está a 15 o 16 y el cuarto a 20 pero bueno ahora a la tarde creo que tenemos mejores tramos para mi coche bueno pues este buen resultado que seguro que vas a conseguir se lo dedicas ya a tu abuela venga enhorabuena hasta luego hasta luego pues acabamos de escuchar a Iván Muñoz y estábamos hablando Dani y yo que de cara a que fuera al campeonato de España esta prueba para los rallies históricos que la zona es la zona de asistencias espléndidas luego hay sitio aquí de sobra amplio cómodo todos los equipos estén en camasa y en este caso con el tema de ahora del Covid que hay que estar más distanciados pues tampoco hay problema aquí porque hay bastante margen entre equipo y equipo porque hay sitio de sobra fijaros ahí se ve ahí es donde estuvimos antes hablando con Iván con la prima de la Camarina a Iván Muñoz lo grabamos con la prima de la Camarina va entrando un rodaje va entrando poco a poco estamos haciéndole los primeros test y a ver cómo sale luego cuando lo veamos pues a ver si salió bien la cosa o no Dani antes hablábamos de que este rally puede ser campeonato de España en el que viene que tenemos uno de los habituales protagonistas de campeonato de España de rallies históricos y me imagino que has venido un poco para conocer el rally por si acaso entrar en el campeonato si me llamó la Federación Española me comentó que este rally iba a ser preinscripción y me hacía mucha ilusión el País Vasco me encanta y los tragos me parecen fantásticos y después bueno llevo mucho tiempo sin correr con el Sierra desde el Rally Spirit el año pasado en noviembre en Portugal entonces entre el uno y el otro pues hemos decidido venir y bueno probar cosas, muelles, intentar valorar un poco el comportamiento del coche y hacer un poco a él porque cuando vas con un coche moderno después pasar al viejo cuesta mucho entonces hay que adaptarse a todo hace una semana todavía estuviste con el otro que tuvieras tu segunda carrera post covid esta ¿no? esto no deja de ser un pequeño trauma porque tú cuando corres con un coche moderno es todo más fácil y cuando te coges este coche es más físico los movimientos son más bruscos entonces bueno pero a mí me gusta también y me adapto al coche fácilmente a pesar de que vengo de correr con un coche moderno y bueno y haciendo cosas para siempre hay que mejorar algo y sobre todo también en rodar el equipo hay gente joven en el equipo que no ha trabajado con nosotros hasta ahora y que también queremos ver cómo van porque vamos a hacer Rallys este año muy dispares queremos ir a Córcega a hacer Rallys muy épicos dentro de lo que es el calendario porque como está el tema del covid no vamos a hacer europeo y vamos a hacer pruebas un poco sueltas y el campeonato de España con cuatro pruebas dos en Asturias y que era por él si correremos con él lo que pasa que también pues vamos a intentar correr todas las pruebas del campeonato de España vamos a compaginarlo y sobre todo vamos a ver si puede Carlos venir a correr el Rally de Asturias histórico que yo le ofrecí inclusive en mi coche porque al final lo que queremos todos los asturianos y todos en general a ver si podemos conseguir que venga y bueno está siendo difícil porque no da el brazo a torcer pero vamos a ver si con todo el empuje que le estamos dando conseguimos que el Rally de Asturias histórico venga a correr ahora que es premio princesa de Asturias pues claro hombre yo creo que hay que intentarlo porque si no lo podemos conseguir ahora ya va a ser difícil porque la época ¿cuándo es? en noviembre en septiembre pero sería en octubre, noviembre o sea después ya de que recibiera el premio sí, porque esto es en octubre creo el premio es en mediados de octubre y esto es final de noviembre a ver si estamos todos con ganas y por supuesto él tiene varios coches para poder escoger del hermano de Antonio tiene un Subaru, un sierra de dos ruedas motrices y bueno si quiere el mío también se lo dejaría el caso es que pueda correr vamos un aliciente más para la prueba vamos total ¿no? como no pues encantado sí prefiero que correr a correr yo oye durante el confinamiento le has estado dando al ejercicio para ponerte un poquito en forma ¿no? sí, 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 a tope he tenido la suerte tengo un sitio amplio y por suerte pues la verdad que hemos podido aprovecharlo al máximo he hecho rodillo, también he hecho cinta, bueno he hecho un poco de todo y la verdad que bueno me he mantenido tampoco vamos a decir más porque me gusta comer ¿eh? y también me gusta beber mi vino ya yo santo no soy ¿eh? bueno, tanto más vino y más comas luego más ejercicio tienes que hacer para quemarlo exactamente pero vamos que no soy de lechuga ¿eh? ya, ya, ya la lechuga la como pero me cuesta un poco ¿eh? sí, 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 un buen rioja, un buen ribera eso me gusta más, yo creo que con los años además sabes que te queda menos tiempo aquí en la tierra y hay que disfrutarlo ¿no? hay que disfrutarlo hay que disfrutarlo pero no, sin perder el deporte bueno, pues nada, a seguir disfrutando aquí Dani en las carreras y nada, nos veremos por ahí en el nacional ¿no? dentro de poquito sí, el próximo rally que voy a hacer de histórico va a ser Lozere en Francia un rally de campeonato francés de tierra, tengo mucha ilusión en correr con este coche en la tierra ya lo hice hace unos años en Italia en el Tuscan Rewind y me apetece correr entonces, creo que es en agosto, final de agosto el rally de Lozere y posteriormente el rally de Avilés que como no, pues también es un rally que es muy bonito para mí entonces, pero bueno, primero vamos a Lozere y después Avilés bueno, pues venga, acá nos vemos, gracias Dani venga, hasta luego aquí en el rally de Zamudio, pues nos hemos encontrado, como esto es preinspección para el campeonato de España de rallies para vehículos históricos, a este señor a Chema Pérez Uribarri, ¿qué tal Chema? pues muy bien, muy contento de estar aquí, de venir a observar este rally, bueno, venir a observar como observador a disfrutar de él y encantado de lo que estoy viendo y espero que el año que viene sea puntual para el campeonato de España de rallies de vehículos históricos tiene buena pinta, ¿verdad que sí? muy buena, muy buena, la organización, primero hay una química, ya desde hace tiempo llevo semanas hablando con ellos para que diesen el paso adelante, que lo dieron y por eso estamos aquí el montaje, ahora estamos en el parque de trabajo, espectacular, la seguridad nos tramos al máximo nivel yo sinceramente no he visto tantos radios ni tantos comisarios en los tramos me estaban hablando que había unos 160-170, que es algo increíble, que al final son dos tramos que se repiten varias veces y cambian los equipos, pero en ese sentido perfecto las cosas que les estoy comentando toman nota con ganas de arreglar y bueno, tampoco hay que arreglar mucho pero ha mejorado de cada año que viene y muy bien y muy contento, porque un campeonato de España tiene que estar en toda España y está claro que el norte es donde hay más afición, ya me gustaría poder ir a la región levantina y tener algo otra vez en Andalucía pero la afición está claro que está aquí en el norte y es un privilegio poder estar aquí en Zamudio y para nosotros Dani, egoístamente, también genial, porque la zona nos encanta, nos queda cerca y en realidad es muy cómodo de seguir, de moverse y de hacer el trabajo cambiando un poco de tema, pese a todo este problema del Covid y demás, el CNVH dentro que cabe el de los campeonatos que puede salir menos mal parado, ¿no? Sí, bueno, el Costa Brava, bueno, se aplazó, bueno, se canceló y no han tenido ganas o posibilidades de hacerlo este año pero los otros cuatro rallies, al principio con problemas, pero bueno, pues yo creo que con la ilusión de todos, pues ha conseguido además ha habido el apoyo de los ayuntamientos y los patrocinadores de seguir adelante con los rallies, a pesar de los problemas que había y sí que hemos sido los primeros de la federación española, los históricos en tirar para adelante y bueno, y aquí estamos Si no se duerce nada, pues... Tenemos cuatro pruebas de cinco que estaban previstas y pues fíjate, es un 80%, ¿no? Que tal y como está la situación, es un lujo Sí, sí, y acabamos en nuestra tierra, en Asturias, con el rally de Asturias histórico, puntual para la FIA Ya han confirmado muchos pilotos extranjeros que vienen y creo que va a ser un fin de fiesta del campeonato perfecto, ¿no? Porque nunca Asturias ha sido el fin de fiesta, el campeón se decide ir allí y bueno, pues va a ser una cosa muy bonita Ya no está en Costa Brava, es el único del europeo Europeo en España Sí, o sea que, bueno, pues nada Y esperemos que, bueno, sé que mucha gente va a participar, que no participan habitualmente y bueno, y tendremos un rally con una inscripción importante Pues nada, ahora hay que aguantar y... Tenemos que sacarle alguna exclusión, a veces no digo más, es que sabe algo más, ¿eh? Pero no os lo quiere contar Saber, sabemos muchas cosas, pero sabemos Ya se sabrán Se sabrán, ¿no? Muy bien, mantenemos... Sigan atentos a la camarina A la camarina, sí, sí, sigan atentos Bueno, gracias Chema Muchas gracias a vosotros ¿Cómo va el rally? Bueno, pues va estupendamente Sí Sí, yo creo que... Además ahora se empieza un poco a desaparecer las nubes, la clarea a la tarde La gente yo creo que está, tiene un comportamiento ejemplar, ¿eh? Se está comportando, el tema de mascarillas, el tema de distancia, el tema de seguridad Bueno, y bueno, el deportivo también, la gente yo creo que se está pasando bien No hemos tenido ningún problema importante, que es lo importante, y lo importante además es disfrutar Todo el mundo lo está haciendo Tenemos unas ganas de una carrera de Campeoto España aquí desde Arrate, que no tenemos aquí Y nos apetece mucho volver aquí en Campeoto España, ¿eh? Así que a ver, ¿eh? El año que viene A ver, el año que viene, sí, desde el 2010 fue la última edición Bueno, ahí sería, no me acuerdo ya el año Sí, no, además el 2010 se hizo el Rally Vasco Navarro de Campeonato de España de Vehículos Históricos También, efectivamente O sea que podría ser dentro de... Para el año que viene, pues mira, unos años después Bueno, a ver... ¿Vosotros qué tal aquí? Bien ¿Sí? Bien, bien, bien Y además, mira, sin mascarina no hay camarina Efectivamente, efectivamente Así que... Es lo importante Es lo que toca ahora, es lo que hay que hacer Ojalá dentro de un poco volvamos todos a la normalidad Sí Y nos ríamos de cuando estábamos todos con la mascarilla ¿Ves qué cara tenías? Sí, sí Ojalá sea todo así Pero de momento... De momento... Nos tenemos que rir todos unos y otros con la mascarilla Que sea solo llevar esto, ¿eh? Esto, vamos, al fin y al cabo no es tan problema, ¿eh? Efectivamente De todos... Los que somos feos, además, se nos ve menos Con lo cual, incluso salimos una... Favorecidos, nos vemos la mirada más Y es una cosa así, más atractiva Lo único que dentro de los años es... Seremos como elfos, ¿no? Tendremos todos los... Todos se dejan así Sí, efectivamente Hay que poner clips de Hans aquí Y ponerla... Sí, sí, sí Ya me mandaron a mí algún guap Sí, sí Con una ventosa aquí Sí, sí Pero bueno... En fin, bueno, pues nada, oye Que vaya... Que vaya bien todo Sí, estemos a todos la tarde y... Y ya está Ya acompaña hasta el tiempo, ¿eh? Mira qué día tenemos Sí, sí Bueno, venga Venga, pues... Muchas gracias por venir vosotros Hasta luego Hasta luego A mí también me gusta la camarina Seguimos en el Radly de Zamudio Aunque podría ser perfectamente una de las pruebas del Campeonato de España De rally para vehículos históricos Porque hemos hablado con... Con Chema hace un rato Con el observador habitual del Campeonato Y aquí tenemos a todos los equipos también muy habituales Sí Campeón de España de la Guardia de Sport Los últimos dos años Aquí en el Discord de Miquel Oleaga y Gorka Gordoño Y más allá a todos los equipos muy habituales del Campeonato A Miguel Otegi Y a Breda Empezamos por allí Y a Breda Vamos por allí Vamos por allí Vamos por allí Y luego venimos a hablar con... A ver... Aquí tenemos a... Al Copi, a Breda Y a... Y a Miquel Otegi A ver... En directo por la Campeona A ver... A ver... A ver... Bueno Miquel... ¿Qué tal el rally? Bien, bien... Estamos pasándolo bien Hace buen día Estupendo, estupendo El coche está funcionando Con sus cosillas Pero bien Preparando un poquito ya la... La temporada que tenemos, ¿no? La temporada hay que prepararse para Viler Rápidamente Y llegar ahí a... De una forma Bueno, pues nada Así este año tenemos más suerte en Avilés En principio vais a hacerlas todas, ¿no? Las cuatro... Sí, las cuatro programadas Esperamos estar ahí este año Y bueno, os vais ya, ¿no? Giovanni Os vais ya dentro de nada Pues... En las últimas Pues nada, venga Seguir disfrutando Gracias Hasta luego Y ahora... Vamos aquí con... Estos tienen más marco Con el número 83 Porque tienen casi una hora Hasta que les toque salir a ellos Claro Porque ellos tienen el 17 Claro Ya les va... Aquí estamos viendo el coche En regularidad Sport Y... Y... Y aquí los tenemos Míralos Míralos Y esa... Es elegante Eso hace mejor... 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 Todo esto... Pues que retomamos Y bueno, pues a probar cosas Y... Nos pilló el follón de... Ya en el... En el Costa Brava Sí... Prácticamente... Pues... A falta de dar la salida Como quien dice Porque empezaba el 6down A las 2 de la tarde Y a esa hora Ya decidieron... Decidieron anular todo Con lo cual... Pues bueno... Pues... Resignación y paquetas No quedaba otra Se tardaron bastante en tal Porque nosotros... Pensábamos que iba... A suspenderlo Y estábamos el día antes Que no sabemos si... Me imagino que hay... Bueno... Es que es un... Una situación bastante comprometida Sobre todo para... Para la organización Y hasta el último momento Van a intentar que el rally salga Y después de tener Todos los participantes Todos los vehículos Toda... Todo el montaje Que tenían ahí Que no está brava Es un rally muy importante Y... Una pena... Una pena... Porque... Pues quizás... No se hará la solución Mirándolo así Si hubiese sido mejor Anularlo antes O... O... O no haber ido Pero bueno... En fin... Es lo que pasó... Y este año... ¿Qué? ¿El Coco otra vez? Del... Del campeonato... Pues este año aquí estamos Ahí tenemos al Presi Sí... Y parece que bueno... Que si... No se torce... El asunto... A ver... Saldremos en avril... Es la primera... El día 18... Creo que es... ¿No? Es el fin de semana... Sí... Septiembre... Y a ver cuántas se pueden hacer... Sí... Al final... Bueno... Lo comentábamos antes... ¿No? Dani... Que... Dentro de lo que cabe... Si llega todo... Como está hasta ahora... Y no hay más problemas... Eso... Si se van a salvar cuatro pruebas de cinco... Pues oye... No está mal... Te han ido a vuelta a la cosa... ¿No? Sí... Que no... No está ya nada mal... Para lo que llevamos comido el año... Con muchas ganas... Con muchas ganas... La verdad... No sabemos... Que rivales podemos tener... Para esta... Para esta temporada... Que... Bueno... Rivales hay muchos... Eh... Unos bajamos de nivel... Otros suben... Pero así acabó... Y yo creo que... Este año... Promete... Porque viene gente nueva también... Me habían dicho que venían... Canarios nuevos... De... De Mallorca... Y bueno... Y con... Gente muy buena... En... 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 Aquí hayVolix de regularidad... Entonces bueno... Pues eh... Yo creo que... Va a haber emoción... Va a haber emoción... Bueno... A ver... Ahí se van ya... Montegui y Brada... Y vamos a hablar con... Con el compi... Con mi que lo va... Porque aquí en la camarina... Sale... Todo lo... Pues bien... La verdad es que... Es el primer rally que hacemos... El... De Thamudio... Eh... Nos ha gustado mucho... Eh... Lo que pasa que el problema es nosotros... Que estamos oxidados... Después de tantos meses... pero vamos se agradece yo creo que lo importante hemos venido a quitarnos esa estrés que teníamos de no poder correr lo estamos estamos corriendo y de momento con eso nos vale ya quitamos el mono hasta septiembre porque ya ya se acaba durante todo el verano estaba el año que viene bueno hay posibilidades de que entre aquí en el campeonato de histórico estaba hablando con chema ahora mismo me ha preguntado a ver qué tal como veía y ya le he dicho que que si el año que viene esto sin que esta prueba se incluye como campeonato de españa pues aquí estaremos porque la verdad que no tengo ninguna pega de momento como se está ejecutando y el tipo de tramos que están realizando la zona ya vemos que es amplia aquí por ejemplo de las asistencias hay muchísimo espacio en este polígono pero lo que decía los tramos también no son tampoco ni muy cortos me quitando uno de cinco kilómetros y muy largos ni muy cortos con todos cerca y se puede disfrutar en todos así que también no tengo ninguna pega en ello este año que a repetir no lo sé este año es un año muy raro es decir estamos pero no estamos no lo sé qué va a pasar y si se van a poder terminar de correr lo que sí es seguro es que los que quedan y se pueden vamos a venir a correr luego ya veremos seguro bueno venga estamos viendo esta necesidad del coche de chema y este coche que lo lleva a ver cuenta pues el señor alza mendin don xavier acompañado con el miembro más importante de la comisión de clásico de la federación española que santiago sánchez barceló que gracias a él los informes que hace y ha aprendido muchísimo y nos es algo increíble yo creo que ninguna otra comisión de la federación tenemos alguien del nivel de este señor y no es ninguna broma es mi ídolo que además santiago dónde está el coche el coche va de copiloto ahora va de copi yo me subo en el coche con él pero encantado de la vida bastante arrepentido está que él hay cagado en el primer tramo bueno pero tampoco oye aquí para divertirse tampoco estamos bien y hemos demostrado que estamos ahí este año vas a volver a salir con este año no lo sé porque la universidad la boca del equipo que teníamos no va a continuar en los históricos y bueno pues igual hacemos algún rally esporádico pero en campeonato probablemente no vamos a ver a manel muniente intentando por fin acabar un rally no de momento no no cambian las cosas sobre lo que hay él planifica hoy a ver si a través de esto alguien se dice caray vamos a poner ahí un poquito de ayuda y se puede hacer pero vamos en principio este año la cosa está difícil no sé qué poder tengo yo para esto no pero no creo que tenga mucho la verdad pero bueno a ver ahí que estamos haciendo una labor muy buena además dani pasaba muchos celos porque él siempre quiso hacer algo así yo cuando estudiaba me era encantado el tener un equipo de competición en el que practicar o sea que fíjate tú es una de los chavales una oportunidad para ellos fantástica y desde luego a ver si alguien les ayuda porque es muy bonito está estudiando la carrera si te gustan los coches estás metido luego en las carreras directamente de mejor manera no que la práctica mejor eso es así que nada bueno pues a ver a ver si suerte y las cosas mejoras a ver si cambia un poquito esto y lo primero buen provecho muchas gracias a ver y aquí el piloto cuéntame que dejó los históricos de la comisión para pasarse a los litris a los coches eléctricos así pero eso no son esas cosas ya pero te da te va más por eso la electricidad el automovilismo irá cambiando poco a poco y se da la electricidad igual que la vida normal bueno hay que ponerles un poco de sonido a los eléctricos para que los oiga la gente de venir yo por una parte estoy en el tema de los eléctricos pero ya ves con qué cacharro este aquí 77 esto es una preciosidad esto es una joya y fíjate que bien cuidado eso es una maravilla las cosas ya y va a fuego de tu mascarilla podría regalarle unas mascarillas azules y casi con los de la del chaleco de la federación también de estos azules a ver si me consigue se la mando yo pues nada pues aquí disfrutando la prueba no lo tienes en cuenta a santiago no lo de bueno al final ha sido más diversión al fin y al cabo estamos para pasarlo bien y aquí no estamos muy habitual de campeonato españa de asfalto una mascarilla y aquí está con un coche muy que empieza así de gran proyecto que no acabamos y bueno pues la idea era de acabar y la verdad es que no es un coche para futuro para mí por lo menos pero bueno salir un poco a rodar y la entidad yo creo que es un poco salir a enseñar el coche y bueno pues luego no sé si anunciaremos o no es un coche que bueno que lo hicimos con un poco de piezas que teníamos en casa y bueno pues ha salido esto no es un coche ganador ni mucho menos pero bueno un coche que tiene pinta de que es fiable lo estrenamos hoy y todavía no nos ha dado nada de guerra y bueno ahí andamos mirando un poco de todo y probando cosas vendenos lo que lleva a ver cuéntanos que si lo bueno lleva no lleva mucho material de motor bueno sí que lleva un mil seis ocho válvulas todavía no hemos metido en el banco pero bueno yo creo que andará rondando estos motores unos 140 150 caballos es un coche ligerito que tiene un peso mínimo de 180 ahora mismo estará en algo más pero bueno llantas de 16 unos frenos que está muy bien y bueno en general esto ha hecho un coche que es divertido y yo creo que así para un coche bueno y sobre todo fiable que suele ser importante estos son duros esto hay un montón de ellos que son duros y bueno la verdad es que por estética nos ha gustado mucho como ha quedado es un coche que es muy llamativo y bueno una equis que ya se ven pocos y bueno pues nada estamos aquí corriendo que estamos en nuestro lugar más o menos que sabemos que con esto no vamos a llegar mucho más pero bueno un coche que se disfruta y nada a pasarlo bien y muy diferente la conducción a la que tenía el suzuki muy diferente y bueno es un coche ligero pero bueno la verdad es que va bien bueno nada seguir disfrutando con él y que no de guerra pues dani nosotros hemos venido aquí a este rally veníamos de test los test es lo que tiene no que a veces pues salen como salen no que no se llega al final entonces pues vamos a tener que abandonar la mitad de rally porque aquí tenemos a chus hayo que al final pues que no se ha podido terminar el chus pues no se nos ha jodido el damper delante ya teníamos un problema con el embrague que vibraba y pusimos otro volante y luego teníamos problemas de medidas y al final como no había tiempo y bueno decidimos montar el volante viejo sabiendo que que vibraba y te iba que podía pasar esto y como es lo de la ley murphy no se puede pasar al final pasa no pero bueno nos probamos con las ruedas también habrá que soltar ponerlo todo bien y ya está no hay más que se vaya a borca porque si no no vamos a abrir nada está bonito la X está chulo chulo está guapo ahí lo vemos ahí está y bueno probando las Yokohama ahora nos montó las Hanku para ir notando la diferencia ahora ya tiene la Hanku puesta pero luego pues nos soltó el damper y se iba pensábamos que era de gasolina pero ahora nos hemos dado cuenta que era del del damper y como tiene el captador allí según como pillaba pues iba parando y tú que estás con las Hanku habitualmente no sé si te ha dado tiempo a ver alguna cosilla de las Yokohama lo que hemos visto es que en teoría son más duras sobre el papel son más duras que las Hanku pero en realidad no porque hemos salido con las medias que supuestamente son más duras que la media de Hanku entonces se acercarían a las duras de Hanku y no porque se pasaban de temperatura entonces para la siguiente carrera lo que haremos es probar las duras de Yokohama y a ver y a ver cómo van al final es ir probando porque sobre el papel es como las obras que el plano se traga todo pero luego llegas aquí y luego también yo creo que el coche no también influirá no sea lo mismo ir con un coche que pesa mil kilos pues que con uno que pesa pues casi mil tres quintos entonces ir probando un poco y iremos viendo a ver a ver lo que va a salir hay que seguir probando claro hay que seguir probando hasta no te ha dado tiempo claro hoy hemos venido pero bueno ya sabemos que las medias pues para esta temperatura que no valen alguna conclusión hemos sacado no es no es mucho pero bueno sabemos que a ver pues que en un día de una temperatura de hoy que sea que sea en un marido normal bueno pues una conclusión ya que tienes por lo menos aquí habitualmente hace más fresquito y llover y demás porque sobre todo se hace a final de año y normalmente nos toca que si lloviendo el año pasado nos hizo un día de perros malísimo y la verdad es que te da gusto no llegabas aquí al al arrupa miente de la existencia y joder el nivel de coches y de pilotos que hay este rally la verdad que se echaba de menos llevamos un montón de años ahí que al final los coches de adelante eran unos m3 de hace veintitantos años y el 208 y algún ciego sí y algún michubishi y r5 los coches de nivel de coches de nivel de pilotos de la leche pues la verdad es que es justo que nos mandan luego para atrás es ley de vida ya da gusto da gusto bueno si alguno pues un joven y no sabe quién es chus gallo pues hace unos cuantos años tantos como desde el 98 98 en 1998 formaste parte del equipo este que había formado carlos hay el junior team el carlos hay junior team no en el que entre otros pues estaba también nuestro esteban bayín otro era oscar fuertes creo pero fuerte eso se medina y medina que una gente que uno está haciendo ahora a la cara no que oscar está en el dakar y lo está haciendo más fenomenal y este vamos que decir no ha corrido de todo luego nos hemos ido juntando ya le había comprado un coche antes de eso el 97 me parece que compré el 205 rally de alto cross el equipo un par de años y luego nos hemos ido juntando un par de temporadas que hicieron una temporada dos aquí en circuito nos juntamos allí y luego nos vamos ahí y bueno tengo muy buenos recuerdos la experiencia ahí aprendisteis aprendisteis aprendimos mucho aprendimos mucho y tuvimos la suerte de ser equipo de pilotos oficiales no sé finales que no todo el mundo ha podido disfrutar que como tenemos nosotros que cogíamos el casco y la ropa y estaba todo hecho además fue la única iniciativa cubo porque así de un crear un equipo no sé aquí en españa no hubo ninguna más no sólo hubo ésta no sólo luego ya for siguió con el tema del cap pero era por lo que venía ya había hecho carlos y la verdad es que fueron años bonitos vosotros pues esa época de oficial de luego de ford con el focus se dedicar que es la mejor tal vez que tienes recuerdo o tienes a lo mejor otra época aunque no fueran los resultados tan buenos que luego te tenía más satisfacción al final yo creo que da igual que corras si estás con gente que merece la pena alrededor es como ahora a mí lo que más lo que más no sé cómo decir lo que más alegría me da es al final los que venimos aquí a la asistencia quitando alguno que es más joven pero los que somos mayores ya somos los amigos que primero corríamos luego tuvimos la suerte de ser oficiales de ellos también meterse en un poco en el mundo y ahora volvemos a como empezamos otra vez no hemos podido todos los amigos pues disfrutar de aquello y ver cómo es todo el mundo por dentro y los coches y demás pues la verdad es que pudimos vivirlo porque si no nosotros más que esto en la vida hubiéramos seguís contando los cinco alguna vez habéis quedado para yo que sé cómo hacen las comidas más de una vez cuando nos juntamos pero no puntualmente sí que nos juntamos hay alguno que no he visto y que hemos comentado entre nosotros por ejemplo no lo he vuelto a ver pero pero si no sí que el resto ahora además con las redes sociales el otro día joder amigo en instagram de de manu rueda que había corrido en el ca y al final ya lo tienes olvidar ya de las cosas no no son tantos años que ni nos acabamos pero no disfrutamos entonces y seguimos disfrutando que es bueno que es lo más importante al final venir aquí estar entre amigos cuando salimos al tramo intentar hacerlo bien y ya está oye pues antes de despedirme preséntame aquí a la gente no porque aquí en la camarina sale todo el mundo con mascarina con mascarina no hay camarina sin mascarina sin mascarilla a ver el copiloto pero que tengo el sol ahí vamos a poner para este lado tengo el sol aquí o si no lo ponemos aquí venid para aquí que así estamos aquí colados aquí aquí tenemos aquí a ver lo estoy viendo ahí es jota urquidi pero jota de qué jesús jesús urquidi a dos jesús es el mismo que todos como cariño y marcaría y el piloto habitual tú de tres años con chus y qué tal se aguanta bien que eres de marquina también hay ambiente marquina que estuvimos ayer nosotros ahí con llamando sí 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 hay ambiente ambiente marquina siempre ha habido gente que ha corrido y llegó alguna temporada que estábamos en un rally de san miguel estábamos 14 equipos en un momento si el pueblo y de los pueblitos de alrededor y en los últimos años pues gorka también ha estado oficial en suzuki montón de años sí 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 gorka y gorka que es de ahí también de la zona vivimos en mi casa la de gorka en línea reto bueno yo ahora vivo en guernica desde que habrá kilómetros y medio o sea que va mucho antes andamos en moto muy bien bueno y aquí más tenemos aquí a ver presentamos aquí esta gente ya nos vamos porque dan y yo la mujer de este es activar que también es piloto hacia el nombre no llamos a nadie y tú eres la mujer de gorka la mujer de gorka te llama mirar y mirar y mirar y el otro no quiere salir el otro se han tirado porque le tienen miedo a la camarilla no sé por qué si es muy pequeña ya estaba ayer currando y también hay alguien es por test a ver este hombre el mecánico a ver que no hubo solución aquí como te llamas tú y gol ponte y la tal bueno no vemos ahora y así llamamos ira hola bueno que no hubo solución aquí al final con esto no pues la pieza no hemos conseguido ni los tornillos no es culpa de mecánico es un tema nos quedamos aquí podríamos seguir pero por si nada bueno una pena no pero bueno sí una pena que vamos a hacer cosas que pasan aquel es el que se escaquea el del queso a ver bueno cosa va ardi 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 en castellano ovejas bueno qué tal todo bien bueno este es otro artista mecánico o sea que yo también un montón de años contigo no pues éste estos son más jóvenes con nosotros este lleva toda la vida también con gorka y al final como más o menos vamos a andar juntos nos echan una mano una mecánica nosotros como somos más de andar puntales pues nos hace falta más mano obra más fina bueno oye pues muchas gracias a todos y esto es el espíritu camarina esto es lo que hacemos aquí está nos han escapado bueno pues nos quedamos con esto que es a lo que veníamos ahí estamos pues aquí estamos viendo por dónde salen los coches ya para estos últimos vehículos ahora va a salir ahí el 58 están empezando ya el bucle el primer bucle de la tarde son 101 no eran menos menos porque hasta el 71 de velocidad y luego había 20 algo que empezaba en el 80 o sea que habría 90 22 por ahí me dejas ver el reloj que pone 434 434 vale ahí va a salir otro vehículo más por aquí estamos viendo las 4 34 eso quiere decir que este señor para no perder la costumbre no es culpa mía me mata de hambre que se sepa que se sepa que me mata de hambre y acabar conmigo y acabar conmigo los kilos de más del confinamiento ya te digo en casa y metido comiendo todo el día y claro acabando la levadura todo el día pasteles y tartas y todo esto pues nada que nos vamos cogemos el coche y y rumbo a asturias nuestro trabajo ya acabó así que ya sabéis sin mascarina no hay camarina nos despedimos hasta la siguiente cita de camarina que si no hay novedad tenemos que no será será un poco diferente porque vamos a hacer como el año pasado radio y entonces estaremos ahí todo el rato de salida entonces es más complicado que podéis entrar en la web de santo emiliano cuando sea la subida que será dentro de 25 26 26 26 de junio y ahí tendréis un enlace para poder escuchar en directo la subida vamos a transmitirlas desde la zona de salida con tiempos con entrevistas como hicimos el año pasado pero este año ya con el rodaje del año pasado pues oye que salga mejor todavía y si os gusta y alguno de alguna organización os quiere tener lo mismo pues ya saben que estamos señores de la camarina vale venga cuídanos adiós